Aquel primer hito fundacional, de alguna manera, para la gran movilización feminista y la gran ola que se vive aquí en la Argentina. Estamos con nuestra compañera aquí, Josefina Avale, muy politizada, ¿no? Jueves, 20 a 22 horas. 20 a 22 horas. Cambió, iba a tener el horario 10. 20 años, sí. Por la radio, así que, bueno, y bueno, pensando ya todo lo que, este camino, que los días previos suelen ser muy movilizadores y en este caso también para el espacio, porque, bueno, compañeras están preparando también lo que va a ser una programación especial para el sábado. Sí, así es. Ahí, bueno, ya hace varios años que se vienen haciendo movidas en Plaza San Martín, como siempre acá en la comarca, en todas las efemérides que son relacionadas al transfeminismo y al feminismo. Y el 3J no es una fecha menor para esa agenda, así que de nuevo estaremos en las calles, de nuevo estaremos allí en Plaza San Martín, con un festival, con bandas, artesanos, artesanas, artesanes. Y, bueno, convocamos a que toda la ciudadanía venga, porque el grito del Ni Una Menos, del Ni Une Menos, en esta también poca profundización y que se ha dado a lo que es la búsqueda de Tehuel, viene también de la mano con esto que estamos pidiendo, de que dejen de matarnos, de que dejen de investigar también nuestras causas, de hacer justicia. Bueno, es un grito que ya hace muchos años sigue presente. De hecho, el 8M, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Ni Una Menos sigue siendo un grito en todas esas fechas y efemérides de la agenda feminista. Está esto porque los femicidios, los travesticidios siguen sucediendo. Y, bueno, por eso es importante convocar a toda la población a que estemos allí en Plaza San Martín y después habrá una movilización. Y acá, desde Encuentro, desde la radio, desde el canal, no quisimos hacer más que periodismo. También, hoy justo lo hablábamos con las compañeras, el Ni Una Menos, en el 2015, surge de una convocatoria que empiezan a movilizar periodistas, que empiezan a convocar a través de redes sociales, sobre todo en los medios que podían, donde trabajaban y donde estaban, porque también es una deuda, las mujeres, las compañeras y las disidencias en los medios de comunicación. Pero a partir de esa convocatoria, se hace el primer Ni Una Menos en el 2015 que desborda las calles de familiares que han tenido, lamentablemente, una víctima de femicidios y de travesticidios, con sus caras, con sus nombres. Bueno, la verdad que por eso estamos al octavo año ya de esta movilización. No existía el Ni Una Menos. Estaba el 8M, el 25 de noviembre, el Día Mundial contra las Violencias de Género, pero el 3J, el Ni Una Menos, es algo propio de Argentina, que surge después de enterarnos de cuatro femicidios seguidos, de adolescentes. Y que bueno, ahí toda la sociedad dijo, bueno, si no nos escuchan por las buenas, acá estamos en las calles. Y que para muchas personas fue la primera vez de escuchar la palabra femicidio, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo eso fue también lo fuerte y el camino que se ha llevado desde 2015 hasta ahora? Que hoy ya todas las personas reconocemos cuando hay, está la muerte violenta de una mujer o de una persona trans, como un transfemicidio o un femicidio, ¿no? Y que hace ocho años, que es poco pero mucho, ¿no? Esa palabra todavía en gran parte de la sociedad no se reconocía. Sí, ni que hablar también para las causas jurídicas, legales, Principalmente. Que empiezan a tener esa perspectiva de género. Y también un concepto judicial que no era validado, que no existía, es el de femicidio vincular, que viene muy de la mano con estas estadísticas que se lanzan, no oficiales lamentablemente, de cuántos femicidios tenemos por año, por mes, en Argentina, en las localidades diferentes, en las provincias diferentes, que el femicidio vincular, de paso lo comento, tiene que ver con esas familias, digamos, familiares, personas familiares de la persona a la que se quiere agredir. Entonces yo no la violento a ella, no termino matándola a ella, violento a alguno de sus hijos, de sus hijas e hijes, de sus familiares, hermanos, padres. Digamos, hay muchos casos de femicidios vinculares que terminan asesinando a un familiar de la mujer o de la persona que se quiere dañar, y bueno, porque después eso no termina, digamos, en la categoría legal, judicial, es un asesinato, y en realidad tiene ahí también un peso desde el femicidio, se quiere dañar a la persona de forma indirecta. Hay algo importante para analizar también, que bueno, estamos hablando de todo lo que se ha logrado visibilizar, pero bueno, hay algo que dice Rita Segato en la guerra contra las mujeres, que ante la avanzada del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, travestis, trans, no binarias, también se produce una reacción de sectores machistas y patriarcales, y hoy tenemos, bueno, ¿no?, candidatos a la presidencia de la nación que desacreditan el discurso LGBT, lo plantean como una ideología que no lleva a nada, ¿no?, que habla de la lucha de las mujeres despectivamente, en ese sentido, ¿qué importancia le es en dar esta batalla cultural, de alguna manera? Sí, no, ni que hablar, aparte, el argumento que se usa tiene que ver con el presupuesto que esta ideología de género, puesto desde su mirada, el gasto social que genera, ¿no?, en estas políticas de género feministas, transfeministas, y si vos te pones a analizar el presupuesto, lo que se destina al presupuesto para precisamente que no nos violenten más, que no mueran más mujeres por el simple hecho de ser mujeres, que no desaparezcan disidencias por el simple hecho de ser disidencias, ir a buscar un trabajo y demás, o familiares como hablábamos recién, es mínimo el presupuesto que se considera a nivel nacional y cada vez más recortado. Entonces, la verdad que es una pavada y que tiene que ver con que empezar a demostrar que nuestra lucha es por los mismos derechos y no solamente porque dejen de matarnos, sino porque nuestras vidas valen, porque económicamente ya quedó bastante demostrado en un estudio que se realizó y que el 8M se dio a conocer de cuánto es para el Producto Bruto Interno, el trabajo que hacemos las mujeres y que no es remunerado, que mayoritariamente hacemos las feminidades y que no es remunerado, como el de crianza, el de cuidado. Bueno, un poco la forma de hacer valer esas miradas, esas voces, esos análisis, es en las calles. Y por eso también, para lo que vine, digamos, de acá que me fui por las ramas, pero es un poco desde el rol de trabajadoras del periodismo, decidir hacer el programa desde la plaza porque es la forma que tenemos de decirle a nuestra audiencia también, vengan. O sea, hay que demostrar que estamos ahí y que en esos discursos que hay, la única forma de arremeterlos, digamos, de contradecirlos, es demostrando que somos un montón, que no queremos ese mundo donde nos sigan asesinando, que no queremos ese mundo donde un montón de niños, niñas y niñas queden sin sus madres, sin sus tías, sin sus hermanas, por el simple hecho de ser mujeres. Bueno, José, el sábado entonces, transmisión especial de todo lo que vaya sucediendo, bueno, con reflexiones, obviamente, con mucha tela para cortar en esa jornada. Un montón. El sábado, va a estar por la radio, 103.9, Radio Encuentro, La Comunitaria, y por, en TV, por los diversos canales, tanto el 31.1 de la TDA, como el cable, Canal 12 y YouTube. Así es, a partir de las 4 de la tarde arranca esta programación, que va a tener muchos bloques, muchas invitadas e invitados, invitades, a hablar una agenda amplia, como, bueno, es el tema de las compañeras presas mapuches. Va a haber después también un bloque que van a estar participando incluso compañeres de aquí, de la Casa de Encuentro, con bloques específicamente producidos por ellos, como son las compañeras del bloque transmutante. También, bueno, va a estar las compañeras de la CODEMU, feminista, y bueno, va a estar buenísimo. Así que, vénganse a la plaza a partir de las 4 de la tarde, pero antes ya va a haber movimiento y después va a estar la marcha. Así que, bienvenidas y bienvenidas todas. Así que, bueno, desde hoy miércoles hasta el sábado vamos a ir refrescando la información para que, bueno, todos, todas, todos, quienes quieran, se sumen, como decía José, allí a la Plaza San Martín. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Nos vemos un corte, Adrián. Exactamente, nuevo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.